Música Jóvenes estudiantes, sean ustedes muy bienvenidos A la Universidad Nacional Autónoma de México Nuestra universidad Y su ingreso coincide con los 50 años del movimiento estudiantil de 1968 Este año estaremos conmemorando ese movimiento Y con ello celebrando los nuevos derechos y valores que la nación ha alcanzado Los ánimos de cambio democrático La equidad de género La tolerancia a la diversidad El respeto al medio ambiente Y la lucha contra la corrupción Son algunas de esas conciencias sociales adquiridas Y que son en consecuencia, en buena medida Producto del movimiento de 1968 Son también ustedes una generación que marca un cambio de época Los resultados de los recientes comicios electorales Determinaron un cambio que enarbola esos valores Y que recoge las aspiraciones de los mexicanos Para hacer de nuestra nación un país mejor Pero lo que los universitarios debemos tener claro Es que la transformación que requiere el país No sucederá en la inmediatez Sino que necesita del firme compromiso Y de una renovada cultura del esfuerzo Apegándonos a nuestros valores Reafirmando su velo construido Y reformando aquello que requiera modificarse Ese nuevo ímpetu es el que todos debemos tener Y lo que la universidad espera de ustedes Ingresan ustedes al proyecto cultural y educativo Más importante de México Y a la institución de habla hispana Más importante también del mundo La universidad les abre sus puertas Para que aprovechen con intensidad Todas las oportunidades que les ofrece Entren a las aulas con gran entusiasmo Mantengan esa curiosidad intelectual Que los ha llevado hasta aquí Y esfuércense hasta el límite de sus capacidades No me cabe duda que su proyecto escolar Tendrán algunos logros y desesperanzas también Así es la vida Así también debe ser su formación y el aprendizaje Cuando enfrenten alguna decepción Que no duden que la sabrán No duden en acudir con sus maestros Pues nuestra principal función es apoyarlos Y estimular su superación Disfruten también Toda la oferta cultural que la UNAM les ofrece Así están a museos, conferencias, ciclos de cine Conciertos y a la gran gama de espectáculos Que semanalmente están a su disposición Por supuesto Lleven una vida sana Practiquen deporte Y no dejen de pasar las ocasiones Para divertirse Disfrútenlo Porque esta es sin duda la mejor etapa de sus vidas Desde hoy se incorporan a nuestra casa de estudios Que es diversa y plural Sean por lo tanto respetuosos con todos sus integrantes Si así lo hacen, estoy seguro Construirán en su entorno Un ambiente cordial Que les permitirá forjar vínculos inolvidables de amistad Para toda su vida Y cuiden de nuestras instalaciones Porque son de México Y son para ustedes Ser miembro de esta comunidad Es un inmenso privilegio Háganse acreedores a él Y comprometanse a desarrollarse con esfuerzo Tolerancia, respeto y solidaridad Jóvenes estudiantes Sean todas y todos ustedes bienvenidos A nuestra universidad Lleven siempre en su corazón nuestro lema Por mi raza Hablada el Espíritu La universidad Lleven siempre en su corazón Estoy sin duda Si no anda faltan Hasta siempre La universidad Si no